Tres personas resultaron ilesas y fueron rescatadas por funcionarios de la Armada desde las aguas del río Cruces en las cercanías del puente del mismo nombre. El hecho ocurrió la tarde del martes donde tras un llamado a la guardia de la Capitanía de Puerto de Valdivia a eso de las 19 horas, se dio la alerta de la emergencia que afectó la lancha Yanina I de propiedad de un ciudadano de Osorno. El motor fuera de bordo de la embarcación de 7 metros de eslora habría explosado lo que obligó a los ocupantes a lanzarse a las aguas. El día 15 a las 19 horas recibimos un llamado telefónico a la guardia de la Capitanía de Puerto donde nos informan que hay una lancha que se está incendiando en el sector de Puente Cruces. Eso es la intersección entre el río Valdivia y el río Cruces. Aplicamos nuestro dispositivo de seguridad, rescatamos a las personas, efectuamos los primeros auxilios y posteriormente con ayuda de bomberos pudimos apagar el incendio y la lancha obviamente por su tamaño y por el incendio se fue a pique y el dueño de la embarcación la pretende reflotar dentro de estos días. Eso es un sumario marítimo para ver las causas del accidente y el incendio y el siniestro pero de acuerdo a la información que hemos recopilado podría haber un problema con el motor fuera de huerta que explosó al ser operado. Personal de la Armada llegó al lugar en bote Zodiac encontrando a los ocupantes de la embarcación flotando en las aguas del río Cruces. Estas fueron rescatadas ilesas y trasladadas hasta la Capitanía de Puerto de Valdivia donde prestaron declaraciones ante la autoridad marítima. Tripulantes de la motonave Calle Calle, quienes facilitaron las imágenes de la emergencia concurrieron hasta el lugar para prestar colaboración en la extinción de las llamas. Bueno, nosotros hoy día en la tarde, aproximadamente a las 7 de la tarde la embarcación que yo trabajo tuvo que ir de emergencia a respaldar un accidente de una embarcación deportiva que se estaba incendiando en el río Cruces pasado el puente Cruces, yendo hacia el sector que le conoce como la Vía de la Miseria. ¿Y qué es lo que lograron ver ustedes cuando llegaron? ¿Estaba la gente, vieron gente y habían sido rescatados? Bueno, habían sido rescatados por la autoridad marítima habían tres personas y nosotros llegamos ahí con la red de incendio de la embarcación a apagar el incendio sobre el casco de esta que se estaba todavía incendiando en el río. Producto del incendio, la embarcación resultó totalmente destruida por lo que minutos después se fue a pique en las cercanías del lugar en el que ocurrió la explosión.